Por la mañana, hemos tenido anteriormente excelentes presentaciones acerca de la importancia tanto de la fertilidad física como química de los suelos y la pregunta es, ¿por qué importa la biología de suelos en la agricultura y básicamente en la siembra directa? La respuesta la vamos a tener a través de la presentación que nos va a hacer Luis Wall y creo que es posible tener esta respuesta y todo lo que vamos a recibir en su presentación porque exactamente hace 10 años en la visión de Aprecid y aprovechando la oportunidad que daba un proyecto de área estratégica del CONICET era prioritario, primordial para sistemas en producción de siembra directa tener un conocimiento más detallado, más profundo de lo que es la actividad biológica del suelo que hasta ese momento era prácticamente descriptiva pero no relacionada al ambiente y a las condiciones que le generamos a través del manejo, por eso es tan importante la presentación como el reconocimiento que haremos al final a todo ese grupo de investigadores que es un testimonio nuevamente de las posibilidades que tenemos en la Argentina cuando se piensa en la interdisciplinaridad, en la interacción público-privada, en el trabajo codo a codo entre productores y ciencia y es un testimonio que vamos a recibir ahora de la importancia que tiene trabajar en el largo plazo. Así que Luis, te invito a que comencemos con la disertación. Gracias. ¿Con qué hago? ¿Tengo, como se dice, láser? ¿Con esto no? No. Bueno, no importa. Primero que todo, gracias César por la presentación. Quiero agradecer a Presid la invitación a poder hablar en este ámbito y a la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Estoy nervioso. Este es el puntero. El de arriba. Ahí está, ahí está, listo. Y estoy nervioso porque el proyecto Biospass significó mucho para mí y creo que significó mucho, pero vamos a dejar las cuestiones del proyecto para la final. Pero estoy nervioso porque yo sé que vengo acá a patear el tablero. Entonces, eso a mí me pone en una situación nerviosa. Pero lo voy a hacer igual. Siempre me interesa tomar, para arrancar, tomar el lema del Congreso. Y este año a Presid me la hizo difícil porque yo no entendía que era 30, 10 mil. Suponía que 30 eran los 30 años de Aprecid y que 10 mil, imaginé que eran los años de la agricultura. Lo corroboré que es así. Entonces yo voy a arrancar diciendo que mi charla tiene el lema 30, 10 mil, 3 millones 500 mil. Porque 30 son los años de Aprecid, 10 mil son los años de la historia de la agricultura y 3 millones 500 mil son el tiempo de la historia de los microbiomas que es de los que les voy a hablar. Que es lo que hace al suelo. Y de alguna manera el periodo de tiempo marca la importancia de eso. Voy a cambiar un poquito el título del trabajo y más que hablar del proyecto BiosPAS, quiero dejarles el mensaje de por qué importa la biología del suelo en la agricultura en siembra directa. Gracias. Y para eso voy a hacer un esquema de la biología del suelo y la agricultura. Entonces voy a ubicar en ese esquema al suelo, a la biología y a la agricultura. Yo les pido disculpas porque soy bioquímico clínico, eso me permite correrme de mi ignorancia como ingeniero agrónomo. Pero ese es el esquema del suelo que yo conozco, donde el suelo es el lugar de transformación de la materia orgánica, donde uno de los parámetros que se busca es la incorporación de carbono en el suelo. Dentro de esa transformación de la materia orgánica tenemos el proceso de mineralización que es el que hace aparecer los nutrientes en la solución del suelo, que es lo que escuchamos en la charla anterior, la disponibilidad de los nutrientes. Esos nutrientes que se extraen con la cosecha y lo que se habla del proceso de minado del suelo y esos nutrientes se reponen por fertilización. Tenemos la agricultura, donde la agricultura, los cultivos los hacemos con plantas que el proceso que conocemos de las plantas es el proceso de absorción de los nutrientes, la asimilación y el desarrollo. En ese esquema que les plantee, la biología quedó en el medio apenas figurada. La biología se la considera el motor de la transformación de la materia orgánica en el suelo y gran parte de la biología se la considera como un riesgo para los cultivos en cuanto al origen de enfermedades y plagas. Y en ese esquema de los 10.000 años de la historia de la agricultura, este esquema de la interacción suelo-agricultura tiene que ver con el concepto de la fisiología vegetal que aprendimos en los años 40. Entonces, este es el sistema de suelo y esto es un cuadro de Magritte del año que nació mi viejo en 1929. Y este cuadro dice, eso no es una pipa. ¿Por qué planteo eso? Porque voy a tratar de explicar por qué para mí el esquema que les hablé antes del suelo y de la agricultura no es el esquema del suelo y la agricultura con el que deberíamos trabajar. Y no digo que esté mal, es el modelo que tenemos con el conocimiento que teníamos hasta hace muy pocos años. Yo, esto está dedicado a uno de los asistentes que me pidió que trajera el florerito. Yo pido disculpas, pero hace, en el año 2012, dije, el suelo no es un florero, porque las plantas se pueden crecer en hidroponía. Y un año después, en la revista Science, sale este artículo que plantea lo mismo, dice, se maneja la agricultura en general como un vaso que tiene una suspensión de suelo con nutrientes que se reponen por fertilizantes. Y los procesos que ocurren en el suelo, en general, se ignoran. Entonces, voy a dejar esto de lado y voy a plantear de qué hablamos cuando hablamos de biología de suelo. ¿Qué es la biología de suelo que hasta ahora no nombramos? La biología del suelo es un montón de organismos de distintos niveles taxonómicos, de distintos niveles de complejidad, que están presentes en enormes cantidades. Ahí mencioné algunos de los grupos más importantes, las micorrisas, los hongos descomponedores de la materia orgánica, las bacterias y las arqueas, los nematodes, las lombrices, los ácaros, las hormigas, los protistas, que son los unicelulares que en general son ausentes, incluso en este review también están ausentes. Y no es para que miren la tabla, pero está medido la abundancia de estos organismos en el suelo. Y me voy a quedar con dos números que a mí me impactan mucho, que tienen que ver con esto de los microorganismos. ¿Qué son? Y esta es la segunda parte para la persona que me lo pidió. Traje, esta cajita tiene un gramo de suelo. Acá tengo más bacterias y arqueas que seres humanos en el planeta. En un gramo de suelo hay 10.000 millones de prokaryotes. Y en un gramo de suelo, hoy a la mañana lo nombraba Miguel Taboada, están los filamentos de los hongos que atan y pegotean las partículas minerales. Bueno, en un gramo de suelo, a mí me cuesta entenderlo, pero está medido de esa manera, hay del orden de 100 metros de filamentos de hongos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace esa biología en el suelo? El concepto de microbioma, que es el concepto que la microbiología trae hoy a la ciencia, que es reconocer la presencia de los microorganismos, no porque los podemos cultivar como los cultivamos, como nos enseñó Pasteur, sino porque los podemos ver a través del ADN, a través de moléculas, que son las huellas que dejan esos organismos en el suelo o en el hábitat donde están. Esas poblaciones de microorganismos constituyen lo que hoy se denomina microbioma. Es el conjunto de los microorganismos que están en un lugar. Pueden estar en el suelo, pueden estar en el agua, pueden estar en las manijas de los subtes. Hay un proyecto para analizar los microbiomas en los transportes públicos. Los microbiomas están por todos lados y como vamos a ver a lo largo de la charla, para mí cambian la manera de ver absolutamente todo. Son lo que no se ve y lo que hace funcionar al planeta. Y como yo digo, hay un historiador, Harari, que escribió un libro que se llama Homo Sapiens, donde él habla de estos 10.000 años de la agricultura y dice que no fue el hombre el que domesticó al trigo, sino que fue el trigo el que domesticó al hombre. Si no, no se explica por qué el hombre se tuvo que agachar y no el trigo cambiar de posición. Y Harari, lo que dice en el... Me perdí. Bueno, voy a seguir. Decía cómo se ven los microorganismos. Los microorganismos se ven por las huellas moleculares. Lo vemos por las actividades que hacen los organismos midiendo las enzimas que los organismos liberan al suelo y catalizan los procesos de transformación. Los podemos medir por las moléculas que están en sus membranas o los lípidos de reserva, que son... Podemos hacer análisis de lípidos de los suelos y de esa manera mirar los microorganismos. Y sobre todo, los podemos mirar haciendo análisis de ADN. Haciendo análisis de ADN que se extrae directamente del suelo, se pueden obtener secuencias que nos permiten identificar y ponerle nombre a cada unidad genómica que hay en el suelo y clasificarlas. Esta preocupación de la biodiversidad, hoy es una preocupación a nivel mundial. Este año salió un artículo en Science y un artículo en Nature donde los ecólogos microbianos del mundo plantean hacer un acuerdo, un consenso para proteger los microbiomas planetarios. Y de hecho, en los últimos dos o tres años, han aparecido trabajos que describen los microbiomas del planeta. ¿Por qué? Porque los microorganismos están hace 3.500.000 años. Entonces, algo más acerca del planeta que nosotros deben saber o deben saber manejarse con el ambiente. Esto es simplemente para mostrarles cómo están mapeados los microbiomas a nivel general y ese mapeo de los microbiomas nos hacen aparecer grupos que hasta ahora nunca habíamos escuchado hablar. Tenemos diversidad de grupos de hongos de los cuales no le habíamos puesto nombre y en particular tenemos grupos de bacterias, bacteroidetes, firmicutes, alfa, beta, gamma, proteobacterias, que nunca antes las habíamos nombrado. Muchas de esas no se pueden cultivar. La microbiología clásica conoce el 1% de lo que existe afuera en el mundo. Lo mismo pasa con las arqueas, que son otros prokaryotes, otros microorganismos que están afuera y están las traumarqueotas. O sea, hay nombres que hasta a mí me cuesta nombrarlos porque recién los empezamos a conocer. Pero esos son los que hacen mover al planeta. Esos son los responsables de la transformación de la materia orgánica. Lo mismo con los protistas, etc. Entonces, ahora que les presenté esa complejidad de los microbiomas, ¿de qué manera entramos a mirar esa complejidad de los microbiomas en la agricultura? El proyecto Biospass que hicimos apoyados por el Fonsit, por Apresit, por Risobacter y por la empresa La Lucía, nos preguntamos en ese momento, acá voy a repetir algunos de estos datos, ya los he mostrado en otros congresos, pero es una manera de repasar un poquitito de ese proyecto. Nosotros hicimos análisis de los microbiomas de los suelos. Ojalá tuviéramos análisis de, como decían en la charla anterior, que muestriáramos el 20% de nuestro suelo. Nosotros muestriamos unos cuatro ambientes en la zona núcleo y analizamos esos microbiomas de bacterias y nos encontramos con una particularidad. No había especies bacterianas que estuvieran presentes en el puntito que dice blanco, si alguien se acuerda de teoría de conjuntos, eso quiere decir que no hay bacterias que estén presentes en el monocultivo de soja, que lo tomamos como unas prácticas no sustentables de hacer agricultura y que estén presentes en las pasturas, que lo tomamos como un ejemplo de suelo prístino, de suelo íntegro, de suelo funcional, y que estén ausentes en un suelo con rotación de cultivos, que en principio es una buena práctica agrícola. Y a partir de eso, podemos decir que hay una transición entre el ambiente prístino y la agricultura continua con monocultivo, sea soja o sea el que sea. Y ahí la rotación de cultivos plantea un beneficio para el manejo del suelo. Ese beneficio nosotros lo pudimos ver un resultado adicional, que es que el monocultivo y no la agricultura, porque la simple rotación que nosotros estudiábamos en ese proyecto que era trigo-soja-maíz-soja, o sea una rotación intensiva, pero no es de las más intensivas que se pueden hacer, voy a contar más adelante otro tipo de ensayo, ese estudio nos mostró que el monocultivo de soja, así como Miguel Tawada hoy decía que homogeneizaba el paisaje, también homogeniza la diversidad bacteriana a nivel regional, hace que todos esos microbiomas bacterianos a nivel regional se parezcan más entre sí, hace perder particularidad de las regiones, y eso no sabemos qué significa, pero la biodiversidad es una fuente de funciones distintas que hacen que el sistema se adapte, tenga mayor resiliencia, funcione mejor, sobre todo en situaciones de emergencia, situaciones de estrés. Nosotros estudiamos en la primera parte del proyecto BiosPAS, comparábamos el monocultivo contra las rotaciones, Aprecide es una institución que en general siempre sube la apuesta, entonces nos preguntamos, se preguntaron ellos y nos sumaron después a nosotros a la pregunta, ¿qué pasa cuando se intensifican las rotaciones en el uso del suelo? ¿Esas rotaciones cambian todavía más los microbiomas? Se puede, si hay rotaciones que son mejores en términos de mayor productividad final, ¿se puede caracterizar cuál es el microbioma asociado o la bioquímica del suelo asociada a esa rotación que me pueda servir después de diagnóstico del suelo? Es decir, que yo voy a buscar ese microbioma, voy a buscar esa bioquímica del suelo para tener una mejor productividad. Y entonces vimos que esos aumentos en las rotaciones de cultivo, que ahora nuestro punto de partida era la rotación típica trigo-soja-maíz-soja, la iban los productores, esto corresponde al resultado del proyecto Chakra Pergamino, que ya lleva seis años, hicieron cinco tratamientos que arrancando con la rotación trigo-soja-maíz-soja, aumentan el tiempo de cobertura de los suelos con distintos cultivos, diversifican los cultivos, entonces se plantea un índice de ocupación del suelo, que es el número de días que el suelo está con cultivos respecto del número de días totales de la rotación, hasta llegar a una pastura consociada donde la ocupación, el índice es uno, porque el suelo está siempre ocupado, siempre hay planta viva sobre el suelo. Pero es una situación que se arranca de un suelo similar y donde las variaciones son todas buenas prácticas agrícolas. Y son variaciones, si se quiere, sutiles. Entonces, ¿se ve cambios en la bioquímica, en los perfiles de enzima, en los perfiles de lípidos, en los microbiomas de esos suelos? Bueno, lo que vimos es que se ven cambios muy significativos que permiten diagnosticar un suelo según el tipo de perfil enzimático que tienen. Y en general, lo mismo vimos para los perfiles de lípidos, en la que sigue son perfiles de lípidos. Estos gráficos lo que hacen son gráficos de análisis multivarial, toman todas las variables de los ácidos grasos que se determinan. Uno tiene un perfil, como una huella digital de ácidos grasos que salen del suelo, y eso caracteriza la muestra de suelo. Uno después pone todas esas muestras de suelo juntas y ve qué se parecen entre sí. Y en lugar de parecerse por razones físico-químicas del suelo, se parecen por el manejo que se está haciendo. Es decir, hay una impronta biológica que hace el cultivo que se expresa en esa bioquímica del suelo. Y lo mismo cuando se analizan los microbiomas a partir del ADN de esos suelos. O sea, suelos que arrancaron con una misma historia de uso, en tres años de rotaciones intensivas de distinta intensificación, cambian los microbiomas del suelo. Es decir, con el manejo del suelo, yo estoy corriendo, modificando las estructuras de esos microbiomas. Acá, el agrupamiento de los puntos que se ve, primero que todo corresponden a cuestiones espaciales, hay un factor geográfico muy importante, y dentro de cada factor geográfico aparecen agrupamientos por tratamiento. Lo interesante con esto es que si uno se pregunta si en esos 10.000 o 1.000 millones de bacterias, de las cuales hay como mínimo cerca de 1.000.000 o 100.000 diferentes, ¿hay alguna que sea característica de una rotación? Y encontramos que hay muchos candidatos que aparecen como... que se expresan significativamente diferentes en determinadas rotaciones. Nosotros publicamos, yo no traje ese resultado de vuelta acá, pero nosotros en el proyecto BiosPAS, comparando rotaciones contra monocultivo de soja, detectamos un tipo de bacteria llamada acidobacteria AC1, AG1, asociada a la rotación de cultivo, y una bacteria llamada rubelimicrobium, asociado al monocultivo, que después la pudimos determinar por técnicas de PCR cuantitativa, que es la técnica con la que se determinan los niveles de virus en un análisis clínico, y vimos que de esa manera diagnosticábamos suelos con la historia de uso que decía el productor que tenían. Si tenían monocultivo, tenían aumentada el número de rubelimicrobium, y si tenían rotaciones, tenían aumentada las acidobacterias. Y, digamos, con eso lo que dijimos es, bueno, existe la posibilidad de tener nuevos indicadores biológicos, muy, pero muy sensibles, para diagnosticar uso de suelos, y para diagnosticar hacia dónde van los procesos de manejo del suelo. No hace falta tener un experimento de larga duración para darse cuenta que el suelo realmente, finalmente tiene mucha más materia orgánica, mejor estructura, el suelo es fantástico. Sí, pero me comí toda la historia del experimento de larga duración. Lo que muestran los datos bioquímicos o los datos microbiológicos, es que es posible encontrar indicadores que son de respuesta más rápida, respuesta más inmediata. A ver, esta diapositiva la tendría que haber sacado, porque esto muestra cómo se ven esos microbiomas. O sea, uno ve cada puntito es, y el color del puntito es un grupo bacteriano que detectamos, y de acuerdo al color, la densidad, la abundancia que tienen esos grupos bacterianos. Ahí están puestos muestras de suelo de tres establecimientos con distintos manejos de rotaciones, que son los colores que aparecen arriba. Fíjense que cuando ponemos los microbiomas de todas esas muestras de suelo y vemos cómo se parecen entre sí, las muestras se agrupan, este agrupamiento no lo hacemos nosotros, lo hace un sistema que compara esos perfiles de colores, y las muestras se agrupan principalmente por sitio, son características de cada sitio, pero dentro de cada sitio empiezan, estas son muestras de tres años nada más de diferencia de manejo, y empiezan a aparecer que hay ciertos colores que se agrupan entre sí. Y hay algunos colores que son de rotaciones que el nivel de ocupación es muy similar entre sí. Hasta ahí es un poco más difícil de ver eso, pero yo les voy a pasar a mostrar lo que para mí es uno de los resultados más interesantes que encontré analizando suelos agrícolas de campos en productividad, con ensayos que nosotros no manejamos, que definen los productores, que son ensayos de intensificación de rotación en tres establecimientos, y nosotros vimos que grandes grupos de filos bacterianos de esos que determinan la estructura del microbioma tienen una variación en la respuesta, algunos bajan en función del índice de identificación, otros suben en función del índice de intensificación de la rotación, y esa respuesta, por más que las rotaciones no eran exactamente las mismas en los distintos establecimientos, porque a mí me la hacen difícil, en uno me hacen trigo, soja, maíz, soja, y en el otro me dicen, y a mí se me ocurrió poner sorgo en lugar de trigo, y acá en lugar de poner soja le pusimos arveja, y yo después quiero publicar esos resultados y no me los publican ni magoya, ¿por qué? Porque me dicen, y no, son tratamientos incomparables, y qué sé yo, y esa es la estructura rígida del científico, que cuesta mucho mirar las cosas con brocha gorda, pero en la naturaleza dibuja con brocha gorda, entonces esto muestra que el manejo de la práctica agrícola, ustedes están manejando los microbiomas del suelo, entonces lo que nos falta ahora es saber cuál es el microbioma del suelo deseado, y no falta nada más que eso, y para eso falta un poquito de plata para hacer los análisis, y tenemos, como yo digo, me voy a detener un cachitito acá, yo insisto con esto, nuestro país es un experimento planetario, hoy lo decía Taboada, 35 millones de hectáreas, cultivadas en siembra directa que no se hace en ningún lugar del mundo, bueno, perdón, en la región, en Brasil, en Estados Unidos también, pero en China no sé cómo vamos, pero acá tenemos historia de eso, sabemos qué preguntas hacerle al sistema, hubo un proyecto de áreas estratégicas que funcionó durante 6 años que sacamos un montón de resultados, yo después les voy a ofrecer el informe a quien me lo quiera pedir, falta salir a medir, lo que falta es coordinación de esfuerzos, había prometido que no iba a hacer ningún comentario político, lo voy a hacer, hay dos tribunas para el domingo, una ofrece, me ofreció a mí que me iba a generar el Ministerio de Ciencia, la otra ofreció en la rural que iba a reponer el Ministerio de Agricultura, en este país necesitamos los dos ministerios, y no solo necesitamos los dos ministerios, necesitamos que los dos ministerios trabajen coordinados, si nosotros pudiéramos hacer, yo tengo envidia cuando muestran los mapas de suelo del INTA, si nosotros pudiéramos coordinar con el INTA, hacer mapas de microbiomas de suelo, no estoy hablando estupideces, Francia, Alemania, tienen mapas de microbiomas de su suelo, está todo para hacer, pero nosotros sobre todo tenemos situaciones que ya están listas para ir y medir, bueno, sigo, describí los microbiomas, ¿qué hacen los microbiomas? Porque hasta ahora estaría bárbaro, yo simplemente les dije, el sistema es complejo, bueno, arréglense con la complejidad, los microbiomas, lo adelantó Miguel Taboada hoy a la mañana, construyen estructura del suelo, porque todos esos bichos que viven en el suelo ahí, no están viviendo a la que te criaste, todos los bichos, la bacteria, los 10 mil millones de bacterias y arqueas, los 100 metros de hongo, toda la diversidad de la microfauna, de la mesofauna y de la macrofauna, todo eso vive en el suelo, ¿qué hacemos nosotros los humanos que vivimos sobre la superficie del suelo? Nos construimos en los lugares donde vivir, hacemos nuestra casa con los materiales que tenemos, ellos hacen lo mismo en el suelo. Entonces, como bien me dijo el doctor Morras, el problema es la construcción biológica que construye y que se la tiene que arreglar con la destrucción de estructura que genera la actividad antrópica necesaria para desarrollar la agricultura. Bueno, tenemos que aprender a manejarnos con eso. Claramente, la labranza es como vivir en un terremoto continuo. Entonces, cuando uno vive en un terremoto continuo, en los lugares donde hay terremoto continuo, ¿qué pasa con las poblaciones? Se van. ¿A dónde va a vivir la gente? A lugares donde no haya terremoto. Cuando la situación es de aplastamiento y las estructuras colapsan, ¿qué se hace? Bueno, se vuelve a construir. Lo mismo hacen los microorganismos. Le destruyen el hábitat, lo vuelven a construir. En esos hábitats, los organismos comen. Eso es el que se alimenta en los organismos es que transforman la materia orgánica y la captura de carbono es generar biomasa microbiana que después queda pegada en el suelo. La actividad microbiana no quema la materia orgánica, la actividad microbiana construye carbono en el suelo. Y después está que todas esas poblaciones que existen de los microbiomas interaccionan entre sí, como nosotros, por redes sociales. y voy a tratar de llegar hasta ese lugar. ¿Cómo construyen materia orgánica? Esto compara la proporción de microagregados de un suelo en monocultivo de soja contra un suelo con rotación intensiva. ¿Qué es lo que aparece? Mayor cantidad... No, perdón. Mayor cantidad del agregado que se llama macroagregado en los términos microbiológicos sería el más grande de los microagregados son agregados tamizados en húmedo o sea, son resistentes al agua quiere decir que están pegoteados con material biológico. Y ese pegoteo lo contó Miguel Taboada esta mañana hace poquito o sea, esto fue después del Biospass en el 2017 aparece un review que analiza metadatos de todas las publicaciones que se hicieron alguna vez en análisis de bacterias hongos fauna y estructura de suelo y llega a la conclusión de que esta fracción es la fracción los responsables de construcción de esa fracción son las bacterias y los hongos en el suelo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cuáles son las bacterias que construyen eso cuáles son los hongos que construyen eso para tratar de promover esos microbiomas no es cualquiera uno siempre quiere tener a Messi en la selección bueno, es lo mismo con la agricultura tenemos que descubrir cuál es el Messi microbiano que tenemos que llevar para un lado y para el otro eso es entre soja y monocultivo pero entonces uno diría bueno, no, pero es casualidad o es un problema entre la rotación y el monocultivo en este proyecto de intensificación de rotaciones a mí me impresiona mucho ver este resultado porque esto no es una curva de calibración esto es un ensayo a campo donde muestreamos lotes muy grandes donde hicimos cinco veces cada uno de estos fraccionamientos y nos da lo mismo en cada uno de los fraccionamientos y tenemos un aumento de esta fracción que aparece como un indicador de la actividad biológica del suelo en función de la intensificación de las rotaciones es decir con agricultura se está construyendo biología se le permite a la biología aparecer y esto que yo estoy contando a nivel de microbioma con el doctor Vedano del río Cuarto estamos mirando que eso se relaciona con el aumento de ácaros oribátidos de lombrices y me gustaría mirar más cosas a veces me faltan insumos para mirar más cosas pero no tengo duda que no hace falta ir al lugar prístino para tener biología del suelo esto es siembra directa que a través de la práctica agrícola uno maneja los insumos que le da al suelo esto es es política porque es manejo de comunidades manejo de poblaciones ¿cómo manejo las poblaciones? con recursos entonces el que hace agricultura decide qué recursos le da qué calidad de recursos le da y eso mueve las poblaciones que es lo que yo mostraba hoy esto no se resuelve con un inoculante y perdón risobacter y las compañías que producen inoculante el inoculante es otra historia después voy a tratar de llegar a eso esto no se no se resuelve agregando grandes mezclas de microorganismo es como que si trajéramos no sé grandes mezclas de inmigrantes nosotros nosotros somos especialistas en inmigrantes los inmigrantes vinieron acá y no me crearon Italia España y Alemania en la Argentina generaron la Argentina porque vinieron y se adaptaron a las condiciones ambientales lo mismo pasa con los microorganismos entonces hay que manejar las comunidades este este trabajo a nivel de estas comunidades perdón bueno en eso en estos agregados más chicos también podemos mirar cuáles son los bichitos los microorganismos que son más importantes y ahí nos aparecen como 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 bacterias importantes las actinobacterias y los firmicutes las actinobacterias son filamentosas bueno tenemos que seguir aprendiendo eso empezamos a tener indicadores que antes nadie mencionaba ¿cómo es la transformación de la materia? la transformación de la materia es a través de las enzimas que producen en particular estos microorganismos que están en una enorme cantidad son como enormes baterías bioquímicas ahí lo que en general se ve esto es un perfil de actividades enzimáticas no sé si se alcanza a ver hay un como un perfil marrón y un perfil negro la escala la dimensión el diámetro o el radio tiene que ver con la actividad cuanto más grande es mayor actividad bueno mayor rotación de cultivo tenemos mayor actividad biológica menor rotación de cultivo monocultivo tengo menor actividad biológica en general nosotros estamos viendo que con muy pocos años 3, 4 en 5 años no tengo ninguna duda porque todos los datos dan así las actividades enzimáticas aumentan las actividades enzimáticas que tienen que ver con la transformación aumentan con el uso del suelo y eso digamos para cuando vayan al taller de chacra hay alguna de estas rotaciones intensificadas que aumenta significativamente la producción en grano entonces acá tenemos indicadores que correlacionan con la productividad tenemos manera de predecir la productividad con análisis bioquímico y acá aparece una cosa para mí interesante que se mencionó en una de las charlas anteriores a veces no hace falta que cambie el carbón orgánico total para tener estos cambios porque esto lo que está hablando es de cambio en la calidad del valor de carbono que tengo insisto el microbioma es una unidad muy compleja de actividad biológica entonces a mayor actividad y diversidad biológica tengo mayor salud del suelo más y mejores servicios ecosistémicos y eso redunda en mayor productividad hablé del suelo volvamos a la planta la planta con la que se desarrolló la fisiología vegetal en los años 40 es la misma planta que yo usé para hacer mi tesis doctoral que me emperraba en tener una planta estéril ¿cómo arrancaba mis experimentos? metía mis semillas en lavandina ácido sulfúrico etanol ¿por qué? porque quería tener la planta estéril porque mi director mucho más inteligente que yo me decía Luis hay que hacer planta con un microorganismo y vamos a estudiar la asociación dos variables entonces yo tenía que sacar cualquier otra variable y a veces podía a veces no podía toda la fisiología vegetal se construyó con la planta creciendo como un organismo solo aislado que ¿qué hace? absorbe minerales a través de sus raíces raíces desnudas que no tienen nada bueno en la naturaleza afuera en la vida real un genoma de una planta se expresa en presencia de 10.000 genomas de protistas que viven sobre la raíz en presencia de 10.000 de 10 millones de genomas de arqueas de 100.000 genomas de bacterias que viven en la raíz adentro de la raíz sobre las hojas genomas de nematodes genomas de hongo o sea la planta es un ecosistema la corroboración de que esto es así me vino hace dos semanas me llamó el profesor de mejoramiento genético vegetal de la uva me dice Luis queremos que des una charla te equivocaste debe ser mi primo digo yo de mejoramiento genético vegetal nada y sospeché ¿por qué? porque cuando nosotros estudiábamos fijación biológica de nitrógeno hace varios años la soja no se buscaba mejorar genéticamente en función de que tuviera una mejor simbiosis fijadora de nitrógeno o sea no entraba el rasgo de la fijación biológica de nitrógeno ahí entonces yo le digo claro si la planta crece en presencia de un microbioma de su propio microbioma hay que hacer mejoramiento genético en función de eso y hay que hacer eso y las grandes compañías están haciendo eso y nosotros podemos hacer eso entonces con ese con ese esquema me quedé eso no soy yo el que tiempo de descuento referí porque quiero pasar y me corre el tiempo ahí abajo no pasa a ver ahí está bueno entonces ¿por qué les había dicho esto no es una pipa? porque en ese esquema que yo había armado del suelo que todos tenemos como funcionamiento y que yo digo se parece más a un florero que a un suelo eso es lo que yo diría esto no es el suelo voy a ser más suave voy a decir esto solo no es el suelo lo que falta es incorporar la biología no tengo duda que los nutrientes que se extraen hay que reponerlos de alguna manera pero también es cierto que cuando en el mismo panel anterior decían bueno tenemos deficiencia de fósforo fertilicen con fósforo y por ahí no tienen respuesta a fósforo fertilicen con nitrógeno y no tienen respuesta a nitrógeno tengo un caso que Belloso no me deja mentir en ese ensayo de intensificación de las rotaciones ellos habían hecho un ensayo de puras gramíneas y esa intensificación con puras gramíneas de entrada no funcionó y yo le dije le digo le falta balance falta nitrógeno y me dice pero y se habían guardado ese dato me dice pero tenemos una franja de fertilización de lujo le digo no el nitrógeno el nitrógeno mineral no funciona estos suelos los bichos ya no van a responder a eso tienen que poner vicia pusieron vicia explotó ¿por qué? porque la planta no se alimenta de nitrato amonio y urea tiene otras maneras de alimentarse voy a llegar a eso entonces ¿cómo cómo se puede presentar eso? me quedan 22 segundos más 30 que me descontaron un minuto el suelo hay que pensarlo con la biología metida en el suelo y la agricultura también hay que pensarla metida con la biología en la planta hay mucho para aprender yo cuando digo quería patear el tablero no es que quiero patear el tablero digo hay otra manera de mirar las cosas que redunda en hacer producción de igual cantidad o sea yo no voy a ir en contra de la productividad porque necesitamos producir pero podemos producir haciendo uso de la biología y eso nos va a llevar a usar menos agroquímico y eso hoy lo planteó también Taboada con el convenio con la Unión Europea cada vez más no son las pancartas afuera que nos dicen no nos fumiguen no el negocio nos va a pedir nosotros mismos vamos a pedir querer comer mejor respirar mejor tener mejores ambientes entonces eso se logra metiendo la biología en el sistema tomando por lo menos conocimiento de que la biología está ahí entonces para cerrar ¿cuáles son los efectos de la biodiversidad del suelo considerando todo los procariotes los protistas los hongos y la fauna la generación de estructura la captura de carbono y la biofertilidad y esto se consigue metiéndole vida al suelo y eso se consigue aumentando la intensidad de las rotaciones que será según el ambiente claramente tengo experiencia de trabajo con la regional de Bahía Blanca donde los suelos son mucho más complicados y más difíciles la situación pero también tienen respuestas de este tipo con una menor intensidad pero las respuestas aparecen y yo creo que acá un actor que aparece muy interesante para incorporar y Quiroga dio una charla magistral sobre eso son los cultivos de cobertura porque los cultivos de cobertura les permiten al sistema meterle diversidad y meterle intensidad biológica y ahí ustedes están manejando microbiomas nosotros eran demasiados datos también tenemos datos de las respuestas a eso entonces cierro los microbiomas se pueden manejar la biología del suelo se puede manejar ¿cómo se manejan? manejando los recursos a través de las prácticas agrícolas bueno y gracias ustedes vieron las películas de Pixar vieron que las películas de Pixar hay que dejar que pasen los titulares y siempre hay que esperar algún corto hay un disco de Lorena Estudillo que le canta el cuchile guisamón que hay que esperar como 6 10 minutos después del último tema y ahí aparece un tema espectacular bueno yo hice lo mismo yo les dije que faltaban las redes de interacción yo lo que les voy a contar ahora no es un resultado es una hipótesis de trabajo que tiene que ver con esto las redes sociales existen en la naturaleza busquen Wood Wide Web hay unos excelentes videos en internet que muestran en los bosques como las plantas o en los sistemas prístinos como las plantas están conectadas cableadas es red óptica es fibra óptica cableada planta a planta y de esa manera el sistema funciona como una red yo participé cuando hice mi postdoctorado en Suecia de experimentos donde mostraban la transferencia de fotosintatos de una planta a la otra o sea una fotosintetizaba la otra no podía porque le hacían sombra bueno los fotosintatos pasaban de un lado al otro ahora se vio que de una planta a la otra mandan señales de advertencia una planta es atacada por un hongo patógeno y le manda la señal de que dispara las respuestas de defensa de inmunidad de las plantas a las plantas vecinas entonces eso pasa en el bosque y yo esta es una fake foto no una fake new pero es una fake foto es una foto que yo saqué en la chacra pergamino y donde gracias a que me rescataron de decir una barbaridad Laura Domínguez y Noelia Cofre del Bios Paz eso no es un hongo micorrísico ese es un nosaprófito que crece en los rastrojos pero la imagen del honguito creciendo entre las plantas a mi me disparó dije ah acá están los filamentos de hongo conectando las plantas puede existir eso yo lo que digo es el sistema en siembra directa con diversidad aumentada con cercanía de los cultivos yo no tengo duda que en la Argentina podemos descubrir lo que yo llamaría wow me parece interesante terminar con una exclamación una wide agricultural web eso no lo pueden tener cualquiera que haga labranza no va a aparecer el monocultivo bueno les dejo un trabajito y ahora sí muchas gracias no sé cómo va gracias gracias Luis bueno esperamos que lleguen alguna pregunta y con esto es tal vez redundante pero asociado a lo que habíamos visto en la charla anterior que vos también estabas y yo hice la pregunta quedó enmascarada más por el lado de los micronutrientes pero creo que esta presentación habla de la importancia que tiene la actividad biológica y te pregunto a vos ahora lo que había hecho en la parte química si por los datos que mostrás ratificás que el aumento de la actividad biológica en los suelos podría generar una visión distinta de la disponibilidad de nutrientes respecto a la visión actual que tenemos viniendo de la agricultura convencional yo estoy convencido simplemente no quiero a ver en la en la charla anterior todos los datos tenían que ver con minerales extractables la tecnología plantea una manera de ver los elementos del suelo las bacterias y los hongos no extraen y lo llevan a la solución del suelo está probado que las micorrisas nutren con fósforo nitrógeno y micronutrientes a las plantas está probado en el laboratorio o sea los nutrientes llegan por adentro de las cifas de los hongos entonces no es el nutriente extractable yo no digo que no funcione el otro ¿está claro? y quizás para alcanzar lo que se dice el mayor rendimiento ahora se me fue la palabra de los cultivos hace falta tener agregar nutrientes químicos esto es como yo salgo a caminar para hacer ejercicio ahora se me dio por volver a jugar al básquet simplemente porque me divierto porque me saco los anteojos y sigo invocando cumplo 60 en noviembre y no saben cómo invoco pero no voy a ser atleta ahora la gente que es atleta bueno a veces come bien y a veces toma vitaminas bueno ustedes hacen cultivos de atletismo bueno por ahí hay que agregar fertilizantes yo lo que digo es yo insisto con la cuestión incorporemos la biología al concepto de fertilidad y entonces capaz que estos nutrientes claramente que lo que se extrae por cosecha y muchos de los micronutrientes que no son móviles biológicamente hablando seguramente eso hay que reponer pero el nitrógeno y el fósforo que son elementos móviles y yo a ver eso explica por qué a veces no hay respuestas a la fertilización porque porque cuando cuando se fertiliza uno no trabaja el microorganismo no trabaja de eso se trata de administrar recursos bien empezamos con con algunas de las preguntas que van llegando y acá habla de si hay herramientas prácticas para sumar diversidad a la biota durante el cultivo vos hiciste alguna mención yo creo que la a ver a mí me parece insisto con el tema de la diversificación de las plantas cada planta cada planta selecciona un microbioma en su rizosfera entonces tener distintos cultivos implica aumentar por pulsos distintas poblaciones de microbiomas entonces diversificar me parece que es una insisto con la cuestión de el uso racional digamos ustedes lo manejan mejor que yo pero digo el cultivo de cobertura más allá del manejo de malezas etcétera etcétera sus efectos en el suelo bien acá está puesto como que insumos impactan más negativamente en la densidad de la población de la biota del suelo y yo te lo ampliaría además de insumos a actividades dentro de de lo que es la producción agrícola pensás que impactan más negativamente en la densidad de la población del suelo a ver yo cuando los hongos son muy importantes para la para la construcción de estructura del suelo bueno el abuso de fungicidas puede ser un problema ¿qué pasa con los agroquímicos? los agroquímicos cada vez se buscan moléculas más específicas pero nunca van a ser totalmente específicas es cierto que por más que agreguen fungicidas como es cierto que cuando a pesar de que nosotros yo a veces tomo antibiótico no me quedo sin ninguna bacteria los microorganismos cuando están asociados en biofilm y en estructuras cuando están organizados se defienden de las sustancias igual que nosotros cuando estamos organizados no defendemos de cualquier ataque bueno pero cuando el acento está puesto en productos que barran con todo con esa idea de que los microorganismos son potenciales patógenos bueno ahí podemos tener un problema porque estamos eliminando algo que nos ayudaba a construir bueno y ahí es cuestión de aprender ese dato no lo tengo cuáles son los buenos cuáles son los patógenos los veo a Marcelo Carmona los tenemos listados pero ahí me parece que falta sobre todo reconocer los buenos actores y hay otra herramienta que yo creo que va a aparecer digamos que hay que empezar a manejarla de otra manera que es la inoculación de semillas o sea la inoculación de semillas me parece que puede ser una herramienta para manejar el microbioma a partir de un microorganismo particular ya sea porque insisto con el pongo el Messi y bueno y vienen otros a jugar al fútbol eso tengo algunos datos pero lo dejo picando para la próxima porque son datos que con Claudio Valverde estamos ahí por publicar pero creo que con los inoculantes también se puede pensar en no en cambiar el microbioma pero si en modularlo como quien trae un director un nuevo director técnico uno lleva un yo no soy no sé de fútbol pero sé que Gallardo es muy popular de básquet de básquet sí, sí, sí lo llevamos a Ginóbil claro llevamos a Ginóbil la gente va a aprender todo a jugar al básquet así como en los lotes hay transiciones de series de suelo y que marcan diferencias podríamos decir lo mismo de los biomas y esto pienso llevado al día de mañana a pensar en un manejo variable de biomas bueno a ver hay una cosa que caracteriza a la biología no son muchas las funciones biológicas que hay que expresar para que la vida se exprese pero hay muchos actores distintos capaces de expresar esa misma función entonces no es extraño pensar que los microbiomas varíen en función de hecho es lo que vemos nosotros distintos ambientes tienen distintos microbiomas pero las funciones cuando uno hace las prácticas a largo plazo nosotros vemos que las funciones expresadas en las actividades enzimáticas se empiezan a aparecer entre sí de hecho nosotros fuimos capaces de mostrar perfiles de lípidos similares entre suelos de viale en entre ríos arcillosos suelos de montebuey de francolimosos de pergamino también francolimosos y arenosos de bengolea es decir eran series de suelo completamente distintas y una biología sostenida durante bastante tiempo igualaba la cierta parte biológica o sea que creo que hay un poco y un poco bien acá hay una pregunta asociada a de qué manera la el si sabés o tenés datos respecto al hierro en el papel de las acciones en la acción de micorrisas no del hierro de las micorrisas por las dudas para no dejarla no lo sé cómo impactarían entonces en esos viricobreomas la aplicación de abonos orgánicos en el suelo a ver es como una invasión de es como si acá vinieran no sé es un problema de migraciones en Europa son poblaciones que van de un lugar a otro y que hay que ver si se adaptan al lugar o no entonces el problema con los abonos orgánicos es el origen de los abonos orgánicos hay una enorme discusión con eso porque muchas veces los abonos orgánicos son como la herramienta de fertilizar en términos de agricultura de agroecología pero los abonos orgánicos si vienen de no sé de camas de cría de aves de tambos que se yo pueden traer antibióticos pueden traer otras cosas que no es interesante incorporar al sistema de alguna manera también saber cada vez más de los microbiomas nos pone a nosotros a enfrentarnos de otra manera con la vida hay una mujer Gabriel Berg de de Viena que de Austria que no es de Viena pero seguro que es de Austria que analiza el microbioma de la rúcula y de la manzana si leen los trabajos de ella no comen nunca más ensaladas de rúcula ni una manzana porque los alimentos tienen de todo y ella dice termina en el trabajo que publicó hace pocas semanas sobre la manzana el microbioma de una manzana orgánica mejora los microbiomas intestinales nuestros es empezar a hablar de otra manera y del asado que dice que es a ver la parte yo siempre digo lo mismo la parte del asado que más mal hace es la más rica y es la que yo nunca dejo de comer quiero hacer un chivo porque en la revista y nada lo digo porque la están regalando en Horizonte A me invitaron a escribir un artículo y escribí un artículo con todas estas ideas para mí es una oportunidad de difundirla y en mi correo que estaba puesto ahí si no lo pueden encontrar si me escriben yo con todo gusto les puedo enviar el informe del proyecto Biospass donde está la historia del proyecto los resultados del proyecto las citas a las publicaciones del proyecto me parece que es un documento histórico interesante me estoy metiendo en un problema pero escríbanme los que quieran que yo les devuelvo el pdf y de paso mencioné el proyecto Biospass muy bien disculpándonos por las preguntas que van a quedar acá en el whatsapp agradezcamos a Luis esta excelente presentación para cerrar esta primer parte bueno bueno ahora por supuesto te invito Luis ha llegado el momento del reconocimiento del Biospass que no porque yo quiero hacer un agradecimiento porque a ver se ve voy a decir una frase cursi yo no soy el que soy si no fuera por toda esta gente o sea yo nunca había trabajado en suelo hasta hasta que en el 2015 Jorge Romagnoli me invitó a venir a un congreso de Aprecid y me encontré con la siembra directa y tuve la oportunidad de promovido por Aprecid de armar un proyecto con 11 grupos de investigación que fue auspiciado por el FONSIT en ese momento era la Secretaría de Investigaciones por Aprecid por Risobacter y por la empresa La Lucía y administramos entre 11 grupos de investigación un millón y medio de dólares que para los científicos argentinos es como tocar el cielo con las manos porque además nos permitieron nos dieron mucha libertad para trabajar y nos permitieron coordinarnos nos dieron los elementos para trabajar en forma coordinada entonces yo no quiero ahora el aplauso es mío para mis colegas del BiosPAS que están ahí y yo quiero mencionar a los en algún momento teníamos una intranet y éramos 64 personas entre estudiantes tesistas pero esos son los laboratorios y yo los voy a leer a todos así que los puse el problema era de cartel digo ¿cómo los ordeno? entonces el orden es cuasi aleatorio puse el norte la de Maza al norte después el de Bahía Blanca y después los del centro acercándonos hasta Quilmes que me puse último simplemente porque correspondía no me iba a poner primero entonces la cátedra de microbiología de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes con María Iglesias Marcela Cosoli Amalia Romero y sus colaboradores el laboratorio de química edáfica del CERSOS en el CONICET con Juan Galantini Julio Iglesias María Rosa Landricini Liliana Zunier Matías Duval y Juan Manuel Martínez el laboratorio de micorrisas del INVIP del CONICET con Laura Domínguez y Noelia Cofré laboratorio de fauna de la facultad de ciencias exactas físicas, químicas y naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el CONICET con José Camilo Vedano y Anaí Domínguez el laboratorio de mineralogía y micromorfología de suelo del Instituto de Suelo del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA con Héctor Morazzi y Felipe Varens-Kremer la cátedra de fitopatología de la FAUVA de la Facultad de Agronomía de la UBA con Marcelo Carmona Marcela Gali y Ana Romero la cátedra de micología molecular de la Universidad Católica de Córdoba es Daniel Ducasse y Elsa Brugger el laboratorio de ecología microbiana del INGEVI y el CONICET con Leonardo Erichman Niegava Figueroa el laboratorio de biofilms de la Fundación Instituto Leluar de Ángeles Orreguieta en Buenos Aires y Walter Draghi el laboratorio de risobiología del IBBM de CONICET con Mario Aguilar y Mónica Colabino el laboratorio de interacciones biológicas y el grupo de pseudomonas de la Universidad de Quilmes con Claudio Valverde y Betina Garas y yo colaboro con ellos y laboratorio de interacciones biológicas con el grupo de bioquímica de suelo con Luciano Gavarini Alejandro Ferrari Dalina Reina Juan Frenet y quien les habla muchas gracias Bueno no sé si tengo sí yo te invitaría Luis para proceder a ese reconocimiento a este humano bioma sí que tan diverso pero que ha generado tanta riqueza para el suelo y por lo tanto para el país en un proceso de fecunda interacción que lo vayas nombrando primero para que suban todos acá los que hoy están presentes representando parte de ese humano bioma Bueno no les voy a pasar lista pero yo les pediría que suban todos y si quieren los voy los voy nombrando pero son casi todos los que nombré aquí falta alguno Pásame los la caja la caja ¿cuándo? Bueno suban y vayan pasando primero que suban primero que suban Lorenzati está Lorenzati está Bueno pasen para allá Noelia Cofre Laura Domínguez Juan Galantini Claudio Valverde Bienvenido Eva Figueroa Marcela Gali Gracias Luciano Gavarini Bienvenida Gracias María Iglesias Bienvenido Héctor Morraz Matías Duval Bienvenida Juan Manuel Bienvenida Ana Romero Bienvenida Liliana Zunier María Rosa Bienvenida Julio Iglesias Bienvenida Muchas gracias Marcelo Carmona Leonardo Erickman Camilo Vedano Y acá personajes importantes del Dios Paz Gustavo González Santa Y ahora y ahora vamos a a proceder al reconocimiento a todos ustedes por parte de la institución y nos parecía importante bueno van a subir autoridades de la actual comisión directiva autoridades pasadas que apoyaron y que esto representa a toda la institución pero ya que Jorge Romagnoli que fue un factor tan importante porque en ese momento era presidente de la institución pero además asumió con liderazgo este proyecto y él está de viaje en este momento nos pareció importante que Santiago Lorenzati haga un pequeño recordatorio de lo que fue para Presid con algún comentario ya que él era coordinador técnico de Presid y fue también un factor tan importante como para después invitar ya a las distintas autoridades para entregarles el reconocimiento bueno más que nada es agradecer yo creo que agradecer a todos ellos por por haber confiado en ese momento en una ONG como como a Presid para que pudiéramos liderar desde lo organizativo si se quiere y acompañar en su experiencia de presentar proyectos para nosotros para nosotros era algo totalmente nuevo a mí en lo personal me tocó ser el primer rap que se llama el responsable administrativo proyecto que va a ser toda la parte también burocrática para presentar papeles rendir cuentas y bueno y que todo funcione después lo continué participando cuando me fui del staff de Apresid desde el grupo Romagnoli acompañando con muchos de los campos en los cuales se hacía así que nada creo que está todo dicho que esto es un ejemplo de lo que es Apresid y su red una red que ahora suma o ha sumado en este tiempo un montón de organismos públicos y privados que hemos trabajado juntos en un objetivo común creo que eso es lo más interesante que somos una red una innovación organizacional y bueno que a partir de ahí de a poquito vamos también construyendo cultura si construimos cultura vamos a innovar institucionalmente que es lo que a nuestro país le hace falta así que desde la institución y desde el recuerdo de todos los que trabajamos en ese momento en la organización muchas gracias y nuevamente un aplauso para todos ustedes bueno ahora lo que lo que vamos a hacer es van a ir subiendo distintas autoridades de Apresid presentes de la comisión directiva pero también de directivas anteriores o presidentes honorarios y para entregarles un reconocimiento a cada uno y en esto que vaya el reconocimiento Luis a todos los que hoy no pudieron estar que como vos dijiste ese humano bioma ha generado mucha riqueza así que adelante Gastón Alejandro no pasa el segundo bueno muchas gracias seguido vayan de allí volvés después para muchas gracias gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias quiero preguntar que esto arrancó la la ingeniera Domínguez no perdón Mari Iglesias de Corrientes me llama en febrero y me dice Luis hace 10 años que hicimos el primer muestreo del Biospas y nos dijimos por teléfono bueno hay que salir a fetejar hay que tomar algo y bueno y terminamos acá así que Apresid se sumó y la placa que nos entregan dice algo dice a 10 años del primer muestreo de suelos que abrió las puertas para integrar nuevos conocimientos y vínculos entre la academia y el agro bueno muestra bueno y solo antes de cerrar nosotros también hicimos un un presente para las tres instituciones que si ahí está bueno uno uno para Apresid otro para Risobacter y otro para es un es lo mismo es una es una interacción va una molécula viene una molécula muchas gracias 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 a ustedes